Hola, mi nombre es María del Favro, yo soy de Argentina, soy antropóloga y profesora de yoga hace 15 años. Quería conocer la de cadenas musculares como para completar un poco más este panorama de conocimiento. La calidad de las certificaciones de Physium Yoga son herramientas que voy a utilizar siempre de acá en adelante. Lo estoy confirmando ya. En el proceso de la certificación ya iba cambiando el enfoque de mis clases, pudiendo observar muchísimas más cosas, detalles y ayudar más a las personas. Realmente ahora estoy aplicando todo lo que vimos en cadenas musculares, aprender a ver a las personas con más detalle y cómo eso también va condicionando nuestra postura, nuestros hábitos posturales. Lo más hermoso me parece es poder trabajar todo eso de manera conjunta, son herramientas invaluables, la verdad. Realmente Ori y Alex son para mí los maestros de vida, realmente ellos en cómo enseñan, en la entrega, en el amor con lo que nos dan todo y estoy muy agradecida. ¡Suscríbete al canal!